Lamentablemente por las condiciones climatológicas que han derivado, donde el calor, incluso la temperatura, todos fuimos testigos, donde ayer la Conagua establece que fue el día más caluroso que se ha tenido con registro en la capital, con 40.3 grados centígrados. Hemos tenido en esta última semana varios incendios en rellenos sanitarios o en sitios de disposición final, nada menos en Tepehuanes, en donde ahí se les apoyó de la Secretaría con la finalidad de conducir el cómo trabajar o qué manejo darle a la basura. Tuvimos otro en Francisco I. Madero, otro más en Canatlán y otro más en Nazas. Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, detalló que la dependencia coadyuva con las autoridades municipales en el combate a estos siniestros, ya que son competencia de ellos. Además, llevan a cabo capacitaciones para manejo de residuos, entre otros trabajos. Referente al intenso calor que se registra en la entidad, la funcionaria aseguró que ya se están trabajando en acciones para mitigar estos efectos del calentamiento global. Bueno, aquí tenemos que tomar algunas medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Indudablemente, estas condiciones climatológicas obedecen al calentamiento global de la tierra, al cambio climático y hay que estar preparados para ello. ¿Qué medidas hay? Bueno, nosotros esperamos que inicie la lluvia para empezar a realizar. Habremos de hacer una convocatoria amplia con los ejidos, comunidades y más en aquellos lugares donde ha habido incendios forestales con la finalidad de reforestar. Esto sirve para recuperar lo que se dañó derivado de algún incendio y sirve con la finalidad de generar más oxígeno. Los árboles generan oxígeno, ayudan a disminuir las temperaturas. Incluso hay estudios que demuestran que hasta intervienen en el estado de ánimo. Entre más verde sea nuestro entorno, esto ayuda al estado de ánimo de las personas. Por el otro lado, nosotros estamos trabajando en algunas acciones. Hay un comité interinstitucional de cambio climático en donde, al menos desde las dependencias de gobierno del estado, se están llevando a cabo acciones para poder mitigar y adaptarnos un poco más a estos efectos de cambio climático. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Armando Oropesa